Hola iglesia cómo están yo soy el pastor Sergio y estoy demasiado emocionado de poder compartir con ustedes este fin de semana, continuamos con la serie descubriendo tu propósito y hoy nos toca el segundo propósito, la semana pasada estuvimos hablando de nuestro primer propósito y el primer propósito es que fuimos creados para agradar a Dios, fuimos creados para agradar a Dios y hoy vamos a ver un segundo propósito por el cual fuimos creados y está en el libro de Efesios capítulo capítulo 1 versículo 5, Efesios capítulo 1 versículo 5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, todos digan familia, Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, el segundo propósito es que fuimos creados por Dios para pertenecer a su familia fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios, no solamente fuiste creado para creer en Dios sino fuiste creado para pertenecer a su familia, a su familia, es increíble porque Dios pudo crearnos para que seamos sus siervos, para que seamos sus esclavos, pudo crearnos para que seamos unos robots, sin embargo Dios decidió crearnos para que seamos sus hijos y pertenezcamos a su familia, cuánto le dan gracias a Dios por eso Dios nos creó para vivir en comunidad y no en soledad, Dios nos creó para vivir en comunión y no en desunión por lo tanto no podemos cumplir con los propósitos de Dios si no pertenecemos a la familia de Dios voy a volver a decirlo, no podemos cumplir con los propósitos de Dios si no pertenecemos a la familia de Dios debemos pertenecer a su familia, un cristiano sin iglesia es como una oveja sin rebaño es como un órgano sin cuerpo, es como un león sin manada, es como un niño sin familia si tú quieres cumplir los propósitos de Dios debes pertenecer a su familia, a su iglesia, amén mira como lo dice el apóstol Pablo una vez más cuando le escribe su primera carta a los corintios en el capítulo 12, el versículo 12 dice el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman parte de un cuerpo, hay muchas partes, hay muchos miembros pero forman parte de un solo cuerpo, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo la Biblia dice que formamos un cuerpo y en donde cada uno de nosotros somos sus miembros somos muchos miembros de un solo cuerpo, de un solo cuerpo el apóstol Pablo nos enseña que no solamente somos una gran familia de fe si no somos un solo cuerpo, somos una familia y somos un cuerpo y lo mismo que sucede con un cuerpo físico, sucede con el cuerpo de Cristo con la iglesia donde hay muchos miembros pero forman parte de un solo cuerpo, amén para Pablo ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de ella todos somos importantes, tú eres un miembro importante de la iglesia tu función es importante, no todos los miembros en un cuerpo son iguales y de la misma manera no todos los cuerpos, mejor dicho no todos los miembros del cuerpo que se llama la iglesia son iguales, sin embargo todos son importantes, amén y así como los órganos deben estar conectados al cuerpo para poder cumplir con su propósito así también nosotros debemos estar conectados con la iglesia para poder cumplir con nuestro propósito, amén así que somos una gran familia, una familia de fe, somos un gran cuerpo, un solo cuerpo la iglesia y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo ahora Romanos capítulo 12 versículo 4 dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros esto es bien importante, ¿por qué? porque los órganos no pueden vivir separados del cuerpo una vez más, los órganos no pueden vivir separados del cuerpo un miembro de tu cuerpo no puede vivir separado de tu cuerpo tiene vida porque está conectado al cuerpo de la misma manera nosotros los miembros de la iglesia no podemos vivir fuera del cuerpo no podemos existir, no podemos sobrevivir si no estamos conectados al cuerpo fuera de un cuerpo un órgano se seca y muere y fuera de la iglesia un miembro se seca y muere, amén separados de la fuente, separados del cuerpo separados de la familia espiritual te vas a marchitar te vas a secar, Dios te creó para desempeñar un papel importante y un papel específico dentro de este cuerpo pero no lo vas a poder cumplir separado del cuerpo separado de la iglesia, separado de tu familia espiritual si vives separado de tu familia espiritual desconectado con el cuerpo te vas a perder el poder cumplir el segundo propósito por el cual fuiste creado amén ahora cuando hablamos de pertenecer a la iglesia no sólo estamos hablando de asistir a la iglesia estamos hablando de amar a la iglesia estamos hablando de comprometernos con la iglesia estamos hablando de ser la iglesia ¿cuántos me están siguiendo? esto es bien importante mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 25 dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella ahora muchas veces usamos este pasaje para ministrar a las parejas y los matrimonios sin embargo hay una gran verdad y es que es verdad que Cristo murió por cada uno de nosotros pero aquí la Biblia nos enseña que Cristo también se entregó por la iglesia el compromiso de Jesús por la iglesia era tan grande el amor de Jesús por la iglesia era tan grande que Él dio su vida por la iglesia Él se entregó por la iglesia y yo creo que si nosotros vamos a ser parte de este cuerpo de esta gran familia no sólo debemos asistir a la iglesia debemos amar a la iglesia debemos amar a este cuerpo debemos amar a esta gran familia amén primera de Pedro 2.17 dice respeten a todos y amen a la familia de creyentes respeten a todos a todas las personas pero dice amen a su familia a la familia de fe a la familia de creyentes la Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo yo no puedo imaginar a una persona diciéndole a Jesús te amo pero no me gusta tu esposa te amo pero odio a tu esposa no puedo pensar en una persona diciéndole a Jesús te acepto pero rechazo tu cuerpo rechazo tu iglesia sin embargo eso es lo que hacemos eso es lo que literalmente hacemos cuando menospreciamos cuando murmuramos y cuando nos quejamos de la iglesia Jesús te amo a ti pero no a tu iglesia no a tu novia no a tu esposa te acepto a ti pero rechazo tu cuerpo hermanos si queremos si queremos ser parte de este cuerpo no solamente hay que asistir hay que amar hay que comprometernos hay que ser la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia no es un museo de perfectos es un hospital de heridos sin embargo la iglesia es hermosa porque Cristo es la cabeza de su iglesia y Él murió por ella vamos a amar la iglesia vamos a comprometernos con la iglesia vamos a ser la iglesia y la Biblia además no solamente nos habla de la importancia sino también nos habla de los beneficios que hay en ser parte de esta gran familia en ser parte de este cuerpo en ser parte de la iglesia amén así que quiero compartir con ustedes no solo la importancia sino los beneficios de pertenecer a la familia de la fe primero primer beneficio pertenecer a una familia de fe pertenecer a una iglesia te brinda primero protección te brinda protección mira lo que dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo ellas pertenecen a Dios cuidenlas como cuida el pastor a sus ovejas háganlo por el gusto de servir que es lo que a Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero pertenecer a una familia de fe te da o te brinda cuidado y te brinda protección te brinda cuidado y te brinda protección el apóstol Pablo exhorta a los líderes de la iglesia perdón el apóstol Pedro exhorta a los líderes de la iglesia a cuidar a los miembros a cuidar a las personas a cuidar y proteger a los discípulos así como un pastor protege a las ovejas cuando tú perteneces a una iglesia tienes un cobertura una cobertura espiritual tienes un paraguas espiritual sobre tu vida hay muchas cosas de las cuales tú nunca te vas a enterar que Dios te guardó que Dios te protegió gracias a que estuviste plantado en una iglesia a que fuiste parte de su cuerpo a que perteneciste a su familia cuántos me están siguiendo ahora miren qué interesante síganme porque esto se va a poner bueno en el versículo 5 de ese mismo capítulo Pedro exhorta a los discípulos a obedecer a sus líderes presten atención en el primer versículo exhorta a los líderes a proteger a proteger a los discípulos pero en el verso 5 exhorta a los discípulos a obedecer a los líderes mira lo que dice dice del mismo modo ustedes los jóvenes dile a la persona que está a tu lado sonríele dile están hablando de ti ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia escribe esto nadie nadie te puede proteger si no estás dispuesto a obedecer nadie te puede proteger si no estás dispuesto a obedecer primero líderes protejan a los discípulos pero luego dice discípulos obedezcan a sus líderes porque si no lo obedeces no te puede proteger es como cuando tú le dices a tus hijos no metas el dedo en el enchufe y qué pasa si el niño te desobedece y cuando tú no estás en la casa o no estás en el cuarto va y mete el dedo en el enchufe por más que tú le has advertido por más que tú le has aconsejado por más que tú quieres lo mejor para él si él mete el dedo en el enchufe se va a electrocutar se va a herir se va a lastimar lo mismo pasa con los discípulos tú les puedes decir tú les puedes aconsejar tú puedes estar ministrándolos pero si no obedecen no los puedes proteger entonces es una es un trabajo donde el pastor el líder debe cuidar debe proteger pero a su vez también el discípulo debe estar dispuesto a obedecer cuántos me están siguiendo es interesante porque cuando uno ve por ejemplo en los grandes bosques uno ve que los árboles más altos protegen a los árboles más pequeños las ramas de los árboles más grandes terminan protegiendo a los árboles más pequeños y cuando vienen las tormentas y las tempestades los árboles más grandes protegen a los de menor tamaño lo mismo sucede en la iglesia el pastor protege a los líderes los líderes protegen a los miembros y los miembros protegen a los nuevos creyentes nos protegemos unos a otros por eso es tan importante no solamente ser parte de la iglesia del cuerpo sino ser parte de los grupos y de las células porque ahí también hay una cobertura mucho más específica mucho más individual es importante asistir los domingos pero también es importante ser parte de un grupo de conexión donde vas a tener un líder vas a tener un pastor que te va a poder proteger amén dale un aplauso a Jesús recuerda un lobo nunca ataca un rebaño de ovejas voy a volver a decirlo un lobo nunca ataca un rebaño de ovejas un lobo ataca a la oveja que se separó del rebaño oveja sola presa fácil si tú quieres tener protección tienes que ser parte del cuerpo tienes que pertenecer a la familia tienes que involucrarte en la iglesia amén entonces primer beneficio si dale bien fuerte ese aplauso a Jesús es te brinda protección te brinda protección segundo beneficio pertenecer a una familia de fe te va a ayudar a perseverar no sólo te va a dar protección sino te va a ayudar a perseverar en la vida cristiana te va a ayudar a perseverar en los caminos de Dios te va a ayudar a perseverar en tu matrimonio te va a ayudar a perseverar en tu propósito cuánto me están siguiendo esto es bien importante porque cuántos ya se dieron cuenta que la vida cristiana no es fácil tú te has dado cuenta que todas las personas sufren diferentes tipos de pruebas y tribulaciones pero los creyentes sufrimos más porque sufrimos las tribulaciones que todo el mundo sufre más las tribulaciones por ser cristiano y defender nuestra fe entonces la vida del cristiano no es fácil hay pruebas y hay dificultades sin embargo sin embargo es imposible es imposible llegar a la meta si corremos solos es imposible si tú quieres llegar a la meta si tú quieres cumplir tus propósitos tienes que ser parte de una familia de fe tienes que ser parte tienes que ser miembro de un cuerpo tienes que pertenecer a una iglesia todos necesitamos personas que nos ayuden cuando llegan los momentos difíciles todos todos esta es la razón porque la biblia nos exhorta anímense unos a otros primera de tesalonicenses 5 11 ayúdense unos a otros gálatas 6 2 motívense unos a otros hebreos 10 24 fortalezcanse unos a otros romanos 1 12 amense unos a otros romanos 12 10 edifiquense unos a otros romanos 14 19 acéptense unos a otros romanos 15 7 sírvanse unos a otros gálatas 5 13 perdónense unos a otros efesios 4 32 oren unos por otros santiago 5 16 más más de 50 veces en la biblia vas a encontrar la frase unos por otros unos por otros pero no podemos cumplir ese llamado a hacer algo por otros si no somos parte de la familia si no somos miembros del cuerpo si no pertenecemos a la iglesia es más me faltó uno este está bueno salúdense unos a otros con beso santo primera de corintios 16 10 o sea si hay un beso que es santo me imagino que hay uno que no es tan santo así que si se van a saludar háganlo con un beso pero porfa que sea un beso santo amén Gálatas termina de completar la idea cuando dice en el capítulo 6 verso 10 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagan el bien a todos a quien hay que hacerle el bien a todos cada vez que tú tengas oportunidad de hacer el bien hazlo a quien a todos pero de ahí termina diciendo en especial a los de la familia de la fe en especial a esa persona que está sentada a tu lado en especial a ese hermano a ese discípulo a ese amigo de la iglesia ¿cuántos me están siguiendo? cuando tú formas parte de la familia vas a tener oportunidad esto es lo que te está diciendo Pablo cuando le escribe a Gálatas ¿sabes por qué? porque dijimos que uno de los beneficios es que cuando formas parte de una familia esto te va a ayudar a perseverar a perseverar en tu llamado a perseverar en tu propósito a perseverar en los caminos de Dios a perseverar en tu matrimonio pero me encanta porque Pablo dice no sólo te va a ayudar a perseverar sino que Dios te va a ayudar o Dios te va a usar para que tú ayudes a perseverar a otros para que tú le des aliento a otros o sea en esta comunidad en esta familia en este cuerpo llamado iglesia no solamente vas a dar ayuda vas a recibir ayuda no sólo vas a dar consejo vas a recibir consejo no solamente vas a orar por otros otros van a orar por ti o sea no solamente es un tema de recibir es también un tema de dar en algunos momentos Dios te va a dar un milagro otros momentos tú vas a hacer el milagro ¿amén? dale un aplauso a Jesús porque Él nos ha dado la oportunidad de ser familia de ser un cuerpo de pertenecer a una iglesia ¿amén? tercer tercer beneficio muy importante pertenecer a una familia te ayuda a ejercitar tus dones y tus talentos primera de Pedro cuatro diez dice cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios o sea todos tenemos dones todos tenemos talentos Dios a todos nos ha dado alguna clase de habilidad para servirlo pero después dice úsenlo o sea ese don ese talento que Dios te ha dado úsenlo para servir a los demás sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios la palabra de Dios nos enseña que los dones y talentos que tenemos no son para nuestro beneficio sino para el beneficio de los demás por lo tanto es imposible usar ese don si no soy parte del cuerpo si no soy parte de la familia si no pertenezco a la iglesia porque el don no es para mí es para otros cuántos me están siguiendo los dones son para servir a otros las habilidades que tienes son para servir a otros los talentos que Dios te ha dado son para servir a otros y la iglesia es el lugar que Dios ha provisto justamente para que tú puedas descubrir para que tú puedas desarrollar y para que tú puedes usar esos dones este es el lugar donde muchos de nosotros descubrimos que teníamos un talento un don para servir un don para predicar un don para ayudar un don para enseñar cuántos me están siguiendo amén y es el lugar donde no solamente lo hemos descubierto sino lo hemos desarrollado y finalmente lo hemos usado o lo estamos usando la verdad es que nunca vamos a poder nunca vamos a poder madurar en la fe si no pertenecemos a una familia si no pertenecemos a una familia si tú solamente te conformas con asistir a la iglesia de vez en cuando nunca vas a poder madurar nunca vas a poder crecer en los caminos de Dios si tú quieres crecer cuántos quieren crecer cuántos quieren crecer en la fe en su llamado en sus propósitos en el servicio de Dios vas a necesitar involucrarte vas a necesitar comprometerte en las diferentes actividades de la iglesia no solamente es asistir Dios nunca nos llamó a ser asistentes Dios nos llamó a comprometernos a ser parte a pertenecer no sólo creer pertenecer a la iglesia amén Efesios 4 16 dice el que Él hace que todo el cuerpo o sea todos nosotros encajen perfectamente me encanta esto no solamente somos diferentes sino nos complementamos unos a otros y dice ahí y cada parte al cumplir con su fusión específica porque la mano no puede hacer lo que hace el hígado el hígado no puede hacer lo que hace el corazón el corazón no puede hacer lo que hace el dedo gordo cuántos me están siguiendo amén cada uno tiene una función específica ayuda a que las demás partes se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está ya sano y está lleno de amor wow voy a repetirlo porque esto está demasiado bueno Él hace Dios hace que todo el cuerpo encaje perfectamente recuerdan son diferentes miembros de un solo cuerpo pero los diferentes o sea no somos todos piernas no somos todos ojos sino tenemos diferentes funciones y esas funciones encajan y esas funciones se complementan y se ayudan entre sí a desarrollarse y a crecer o sea es imposible desarrollarte y crecer si no eres parte de ese cuerpo si no perteneces a esa familia cuántos me están siguiendo amén si tú quieres crecer madurar y avanzar en la vida cristiana no solo necesitas leer la biblia necesitas amar ayudar y servir a otros creyentes crecemos y maduramos cuando ponemos nuestros dones y talentos recursos y habilidades al servicio de los demás es ahí cuando comenzamos a crecer a madurar a fructificar a florecer amén y finalmente finalmente miren qué importante pertenecer a la familia qué importante ser parte del cuerpo qué importante no estar desconectados pertenecer a una familia de fe permite cumplir con la misión de Jesús mira lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica cuando Jesús caminó sobre esta tierra caminó sobre un cuerpo físico se movió a través de un cuerpo físico pero ahora se mueve a través de un cuerpo espiritual cuál es ese cuerpo la iglesia cuando Jesús estuvo acá en la tierra Él hizo milagros sanó enfermos restauró familias a través de su cuerpo físico la buena noticia es que Jesús lo sigue haciendo a través del cuerpo espiritual que es la iglesia la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra no solamente debemos amarnos los unos a los otros sino tenemos que llevar ese amor al mundo ok tenemos que obviamente amarnos entre nosotros los miembros de la iglesia pero ese amor no se puede quedar en la iglesia hay que llevarlo hay que trasladarlo a un mundo necesitado no sólo de amor sino de esperanza de paz y de las buenas nuevas amén cuando somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra cuando somos la iglesia no cuando asistimos cuando somos la iglesia entonces nos convertimos en las manos en los pies en el corazón de Jesús para un mundo necesitado ven lo importante de ser parte de la iglesia cuando eres parte de la iglesia eres parte de Jesús actuando aún en este mundo necesitado llevando su amor su compasión ayudando al necesitado predicando al que está perdido fortaleciendo las familias bendiciendo los matrimonios eso sucede cuando somos parte de la iglesia de ese cuerpo de esa familia de fe amén dale un fuerte aplauso a Jesús entonces segundo gran propósito por el cual fuimos creados fuimos creados para pertenecer para pertenecer a su familia a que familia a esta familia a la familia de fe somos un solo cuerpo somos la iglesia del Señor Jesucristo amén padre te damos gracias porque tu palabra es viva porque tu palabra es eficaz y yo te pido Señor que este mensaje llegue a cada persona y a cada familia Señor y que cada uno de ellos entienda lo importante de no solo conectarse de no solo asistir sino de ser tu iglesia de pertenecer a tu cuerpo de ser parte de esta gran familia de fe padre yo te pido Señor que pongas el querer como el hacer tu voluntad y que podamos Señor cumplir con tu propósito de ser la iglesia de pertenecer a esta familia de ser miembros de tu cuerpo en esta tierra la iglesia gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén aplausos aplausos